Bueno, mi gente, aquí vamos a tomar una entrevista donde toca prensa y periódico. Estamos muy contentos, muy optimistas con este día que tenemos hoy para trabajar. Nada, mi gente, súper contentos por la oportunidad que ustedes me han dado de ser artistas, de poder exponer mi talento ante ustedes. Y nada, estamos en Miami, súper contentos y trabajando para ustedes, ¿está bien? Y Luis, cheque. Diste adiós, aún extraño tus besos y me mata el deseo de tenerte en mi cama, hacerte mía de nemo. Pero sé que solamente todo será una ilusión. En un rincón de la Isla del Encanto nació un joven que proyecta sus sueños y su música en este programa. Brillan las estrellas. Le damos la cordial bienvenida. Él responde al nombre de J. Ruiz, directamente de la Isla del Encanto, Puerto Rico. De rincón, ¿no? De rincón, exactamente. Cuéntale al público, ¿dónde queda el rincón? Pues mira, el rincón queda en un lugar en el área oeste de Puerto Rico. Es un pueblito muy pequeño, pero muy lleno de alegría y gente buena. Es un sitio muy turístico, donde vive mucha gente americana. ¿Oh sí? En un pueblo bien relajante. Con un sencillo que nos presentas, se titula Ven a mi Girl. Ven a mi Girl, claro que sí, espero que le guste. Sí, a ritmo de bachata. De bachata, claro que sí. J. Ruiz. Te deseo unas felices fiestas, algo más que quieras agregar al público de Brillan las Estrellas. Pues mira, vamos a tener proyectos futuros. Estamos trabajando en East Coast de todos los Estados Unidos. Estamos sonando en Puerto Rico, Santo Domingo. Vamos a trabajar próximamente en América del Sur también. Nada, esperé mucho de J. Ruiz. ¿Ya entraste a Billboard con este tema? Sí, o estamos número 15 en los Billboard. ¿Subiendo, no? Subiendo, mira. Vemos nuestros cuerpos llenos de placer. Pintemos en el cielo un nuevo amanecer. Demuéstrame tan solo en un suspiro, tu esencia de mujer. Ven a mi Girl, abriéndome las puertas de tu corazón. Quemándome completamente tu interior. Bueno, por fin vamos a comer lo mejor del día de hoy en Orlando, mire. Vamos a comer en Sushi Samba, en un sitio muy conocido aquí en Miami. Pues vamos a... La primera vez en Miami. En el enamorado de Miami. Demuéstrame tan solo en un suspiro, tu esencia de mujer. Café Iwana, Miami, gente. Adiós, asadichos. Lleguen, superalbana. Check it. De tu corazón, quemándome completamente tu interior. No? No, no no. No, no... No, no, no. No, no. Pintensión. ¡Aplausos! Pero el cantante buenico a Jane Queen se ha compartido toda una revelación de la bachata. Un nuevo talento que anda pisando fuerte entre los temas más escuchados de la cartelera tropical del Billboard. ¡Suscríbete al canal!